Iniciando el plan vacacional 2021, para Isla Mujeres, ¿cómo va? Para Isla Mujeres lo iniciamos de manera municipal, lo damos este banderazo porque siempre ha estado la coordinación. La coordinación es de manera permanente, pero hay que reforzar en esta temporada vacacional. Afortunadamente esperamos para todo Quintana Roo una gran ocupación. En el caso de Isla Mujeres esperamos un 100% de ocupación, muchísimos turistas. En otras temporadas altas, la PICRO ha reportado hasta 19 mil pasajeros diarios. Entonces eso obliga a redoblar esfuerzos, a mantener una coordinación mucho más estrecha con las fuerzas del orden federal y con las fuerzas del orden estatal y por supuesto trabajar en la capacitación y en la excelente coordinación por parte de la policía municipal.